Arca te invita a el Abierto Mexicano de Diseño y presenta la inauguración con Moritz Valdenmeyer del 12 al 16 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Más de 200 eventos gratuitos, conferencias, talleres e intervenciones al espacio público. Ven y celebra la cultura del diseño. Más información en arca-lab.com